¡No más odio ni una vuelta más! ¡No más odio ni una vuelta más! ¡Usted escucha, únete a la lucha! ¡Viva la llamada! ¡Viva la llamada! ¡Viva la llamada! ¡Viva la llamada! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! Y como mujeres, nosotros decidimos cómo vestir, cómo pensar, qué decidir o cómo amar. ¡No más odio ni una vuelta más! ¡No más odio ni una vuelta más!